La película Las hijas de abril, un drama del cineasta mexicano Michel Franco, fue seleccionada en competencia en la sección Una cierta mirada de la 70ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, anunció la dirección del certamen. El anuncio fue realizado por el delegado general del certamen, Thierry Frembo, en una rueda de prensa en la que presentó las películas en competencia para la edición de este año, que se celebrará del 17 al 28 de mayo próximo en el balneario de la Costa Azul. Frembo precisó que la película que competirá con una veintena de filmes de todo el mundo está protagonizada por la actriz española Emma Suárez. La sección Una cierta mirada está considerada la segunda sección en importancia del festival más importante del mundo, luego de la sección oficial en la que compite en las cintas seleccionadas por La Palma de Oro. Franco ganó en 2012 el premio a la mejor película de la sección Una cierta mirada con su cinta después de Lucía. Notimex